Maki Maki Hola Maki Hola Maki ¿Qué vamos a hacer ahí Dani? Ir al estadio Estadio BBV Aquí puedes hacerse amigo Estoy los rayados Si la gente no sabe yo soy Hijo lejano de Donald Trump Todas las barras están yendo a la verga ¿Qué opinas de que el pobre Dani Está perdiendo dinero ya que alguien Es muy estupido no trajo dinero? ¿Qué por qué vamos a hacer estupido? Quítales en su país sin dinero masivos Qué burro Es muy estupido Estamos en el estadio De Monterrey No se mira pero ya van a hacer que vean Ya tengo mi entrada Rayados Estamos en Rayados ¿Estás listo a derecha? Para vivir la experiencia Rayados No vamos a comprar ni verga en la tienda porque somos pobres Estamos pobres La verdad si podemos Pero no debemos No queremos ser irresponsables Ya pensamos mucho esta semana Si todavía Si no hubiéramos ido al pastor Me compro una Si yo también La encima La pienso La compramos Una entre todos Pero con vos Todo va a quedar como mantel Si pero mejor andar flojito Si va para dormir Si Ya vamos para el estadio David Estamos entrando Está emocionado Plus No 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 Paramos ¿Mira papá? Estamos en el estadio de Honduras Confía Mira esta Reconocimiento al estadio ¿Qué dice? Estudio de fútbol implicando inaugura 1 de agosto Un consultor de física ¿Verdad? Un consultor de física Con este balón se anotó el último gol en la cancha del estadio tecnológico Trachones utilizados por Jesús Zabalá número 17 Con los que marcó el último gol en el estadio tecnológico Mira sus pines, bajes como va evolucionando por las estrellitas que han ganado ¿Qué es eso? Entradas Ándale, foto con las entradas Dani, foto con el equipo de 1974 Diego, foto con Dani Hola ma El TORTEO ¿Misos bajamos? ¿Qué es eso? 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 ¿Por qué no hablas? Gustavo Aragán, imbécil Estúpido Bueno, habla ahora Está bien tarde ¿Cuántos asientos le calculas? Unos 40 Este es el ex jugador de Monterrey Dani Díaz Este, la verdad es que es muy bonito regresar a donde uno creció Jajaja Y aquí tenemos al técnico de los rayados Dan D'Antoni ¿Jugar con un 3-5-4? ¿Dónde pondrías a Hamilton en la cancha? Pues Hamilton iría aquí, imagínate ¿Dónde iría Balito? Balito Balito De portero ¿Dónde iría Diego? Diego De lateral Lateral Bastos mágicos ¿Dónde jugarías? Yo jugaría de mediocentro defensivo Sí ¿De dónde hubiera jugado Dani Díaz si la rodilla y el güero no lo hubiera matado? Jajaja Ah, yo hubiera jugado de defensa ¿De defensa? ¿Estarías ahí? ¿Puede que sea el senador presidente del club? Jajaja Jajaja Dani, Dani La lleva, la lleva Balito Pineda por la izquierda ¡Gol! Jajaja Imagínate que viene un gol Viene un gol Jajaja ¿No? ¿Por qué te caes aquí? ¿Te morís? Májate Dani, estás a punto de ser presentado como nuevo técnico Jajaja Vamos a ver, ¿no? Estamos en sala de presa, bro ¿Quién se está confirmando? No ¿Hándole mexicanos? ¿Hándole mexicano? ¿Hándole mexicano? ¿Qué se siente hacer fichado? ¿La verdad? No, no ¿Danías? Sí Ya sabía, yo tenía por aquí ¿Hachita, has otra foto técnica? Sí ¿Arochi dice que ahorita se va a meter al gimnasio para ponerse en cuenta? Jajaja Salimos de aquí en diciembre ¡Hola, Maje! Imagínate después de un partido de Rojos Cremes Imagínate que hacen después de un Rojos Cremes Jajaja Carlos Montes, el 7 Funes Muri Y el 10 no está, pero es Dani Díaz Y Andoli va a ser su... su groupie Pídale una foto, un autógrafo, un autógrafo, por favor Un autógrafo, un autógrafo, un autógrafo Voy a poner la canción de la liga ¿Está listo? Hoy ganamos, vamos Sí Ninguno se te va hoy, Maje No, ninguno ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está bien, no, Maje? ¡Maje! 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 ¡Hala, Maje! Estamos en el reconocimiento de la cancha Hoy jugamos a las 4 Hoy jugamos a las 4 A las 4 Estaba por ahí, Paraguay Unisofático Yo solo a Instagram Amigos, estamos en nivel de cancha Dani Díaz Vamos a enseñarles las bancas ¿Quién es donde pude haber estado, pero no sé quién? GMD Misco Hola, malito la cara Hola, que asco Mira, Maje, se metió un aficionado Buen trabajo, Fui Aquí se basó tu carrera futbolística, Dani, en la banca Aquí, si hubieras sido futbolista, aquí hubiera puerto De aquí no hubiera salido Sí Y vamos por la copa, Dani, y por las medallas de campeón de Liga MX ¿A quién estoy? Messi cuando perdió la final de Mundial Sí Maje, con la bola en un estadio En el Doroteo hay Pepsi en vasos, boss Mirada contra el Barça, man Ah, la boss está muy calizada, boss Y le dieron el Fair Play Y le dieron el Fair Play Maje, mira las Champions, dirías vos ¿Cuántas ligas nos dijeron que tienen un Terrey? Cinco Sí, acaban de ganar una, no por eso fueron al Mundial de Club Vamos a ver si esto puso atención ¿Cuántas ligas y cuántas Champions? Tres Champions y cuatro ligas Tres Champions y cuatro ligas No Cinco y cinco, no Cinco y cuatro Cinco y cuatro Taca, eh Buuuh Todos F en el chat por Valito el grande Qué asco Esto es como si Valito se comiera un hongo de Mario Amigos Ha terminado el tour Espero que les haya gustado Si no, vengan, va Si no les gusta, pues O si no nos creen, pues vengan pisados Les recomiendo mucho este estado Está algo caro, pero Bueno, no Lo que está caro es la tienda Pero miren al Coloso Al Coloso de Monterrey Taroche cree que va a ir a encontrar algo de 25 Porque sales en una tienda oficial No va a encontrar ni idea Así que iremos a ver Adiós Oh, disculpe, señor Está en un restaurante muy fino Y usted es negro Qué ching Bueno, amigos, gracias ¿Cuándo se termina el cuarto vlog? ¿Quinto día? ¿Quinto día? Cuarto vlog No me la creo En México una cena chapina Vamos a ir remostrando los chapín en México No importa porque parta la turquichita ¿La roca, man? La roca cuando... Cuando parta el culo O sea, si dices que quedas con la roca Y ahorita les vamos a echar nuestra cena chapina, man Ahí les vamos a enseñar qué hicieron Flaquito ¿Y por qué? ¿Hoy qué hizo Pablito G? Ah, Pablito G nos amargó el viaje Se la valió a cagar Bueno, no nos amargó el viaje Se la amargó el vlog Él solito se amargó el tour ¿Cómo fue? ¿Cómo iba en el tour? Jajaja Jajaja Solo por una, una foto que no le tomamos, man No, maje Y le dije, vigo, solo espera que se vayan Y te la tomo Y ya se fueron todos y dije, vio Jajaja Y le digo a Diego, maje ¿Cómo voy a salir? Sí Estaba lleno Estaba lleno y el imbécil ¿Qué te cuesta pedir permiso? Jajaja 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 Pero ni ese, maje Que es más amargado, ah Estaba así en el viaje Jajaja 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 Tan intactamente que pusieron el agua ahí Jajaja ¿Qué agua? No maje, no El agua estaba aquí Jajaja En efecto no hay fugas, no se ve en el asanita A la verga, hambre pr*** $50 pesos una de sanitas Sh��Ÿ con que tenias Que perros ah Jajaja Jajaja Verga Jajaja 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 Hasta aquí el día número... 5 que me de un vaso Que invento Jajajaja Fue un día Cansado si se dan cuenta Y mañana Pero este video ya lo vieron Pero mañana ya están Nosotros vamos a ver algo que ustedes ya vieron Y como puede ser eso Nosotros mañana Lo que va a pasar mañana la gente ya lo vio Puta por qué Oh si No sé Despídense Con la mierda de comida Y despídense Y despídense